Queridos amigos, voy saliendo para Oslo, Noruega, pero no a participar en el proceso que llaman de no negociaciones, sino de mediación. No, voy al Oslo Freedom Forum, ese evento internacional que cumple 10 años, organizado y dirigido por un venezolano excepcional, Thor Halversen, que reúne a gentes de todo el mundo preocupados por el tema de los derechos humanos y muchas de las víctimas de los abusos de derechos humanos en el mundo. Así que me complacerá mucho estar allí. Pero evidentemente no puedo dejar de comentar sobre Noruega. No logro entender todo este proceso de negar que no están en negociaciones, que eso es mediación. Yo les quiero explicar una cosa a la gente que no entiende de cómo son las negociaciones internacionales. Hay algo que se llama pendular. ¿Qué significa eso? No se ve en la cara ambas partes, sino que hay un mediador en el centro. En este caso entiendo que es Noruega. Como nosotros lo hicimos en el Salvador, eran las Naciones Unidas. ¿Significa eso que no están negociando? No, por supuesto que están negociando. Porque el que está en el medio está oyendo las opiniones de un lado, las transmite al otro, las comentan y regresa para otro lado. O sea, es el principio de una negociación. No es, el hecho de no verse cara a cara no significa nada. Es lo rutinario y lo convencional en este tipo de procesos. Por eso no lo voy a entender estas negaciones. Evidentemente, yo estoy sumamente alarmado. Creo que no entiendo qué van a negociar esta gente, por qué tienen que ir hasta Noruega los representantes del presidente Guaidó. Me temo que el presidente Guaidó, que es el factor para mí más importante de unificación nacional, pueda salir vulnerado ante la opinión pública nuestra por lo que esto significa. Cuando realmente Juan Guaidó es el vocero de un gobierno colegiado que es la Asamblea Nacional, en el cual ya sabemos que algunos de sus miembros han manifestado su desacuerdo. Claro, yo estaré en Noruega y por supuesto tendré la oportunidad, si hablo en los medios de comunicación, de seguir emitiendo mi opinión, que creo que refleja lo que dicen las encuestas nacionales en nuestro país, de que negociar lo innegociable con este régimen es absolutamente condenado por la opinión pública. Desde Noruega haré seguramente simultáneamente o al mismo tiempo que lo hagan los representantes del presidente Guaidó en esta oportunidad. ¡Gracias!